Hola amigos de YouTube, ahora veremos cómo modificar la barra de herramientas de acceso rápido. La barra de herramientas de acceso rápido normalmente incorpora por defecto los botones guardar, deshacer y rehacer, pero esto lo podemos personalizar agregándole o quitándole los botones que deseemos. Al hacer clic sobre el botón derecho de la barra, se muestra un listado de los comandos más comunes que podemos añadir a la barra. Haz clic en el botón más comandos para añadir otros. Te aparecerá un cuadro de diálogo como este. Los botones que se quieren agregar pueden seleccionarse de la lista de la izquierda. Los botones disponibles se agrupan en listas, de modo que debemos seleccionar una opción del desplegable superior para cambiar de una lista a otra. Por defecto se muestran los comandos más utilizados. En el listado que hay justo abajo del desplegable, selecciona el comando que te interese y pulsa agregar. Aparecerá entonces en el listado de la derecha que indica los comandos que hay actualmente en la barra. El nuevo botón siempre se coloca en última posición, lo que supone que en la barra estará a la derecha del resto de los botones. Con los botones de subir y bajar de nivel se puede cambiar su posición, de forma que los botones estén en el orden que queramos. O bien pulsa el botón restablecer que hay justo debajo de la lista. De esta forma no solo quitarás el botón seleccionado, sino que dejarás la barra con los botones predeterminados. Guardar, deshacer y rehacer. Veamos algo de la cinta de opciones. Hemos comentado que la cinta de barra de opciones es más importante en Word. ¿Por qué? Porque contiene todas las opciones que se pueden realizar con los documentos. Las herramientas están organizadas de forma lógica en pestañas o fichas. Inicio, insertar, diseño de páginas, referencias, etc. Que a su vez están divididas en grupos. Por ejemplo, en la pestaña inicio. Tenemos los grupos portapapeles, fuente, párrafo, estilo, estilos y ecuación. Para situarte en una ficha diferente, simplemente haz clic en su correspondiente nombre de pestaña. Algunos de los grupos de herramientas de la cinta disponen de un botón. Este botón abre un panel o cuadro de diálogo con más opciones relacionadas con el grupo en cuestión. Las pestañas pueden estar disponibles o no. La cinta tiene un comportamiento inteligente que consiste en mostrar determinadas pestañas únicamente cuando las utilices. De forma que el usuario no se ve abrumado, por supuesto, por una gran cantidad de opciones. Por ejemplo, la ficha herramientas. Herramientas de tabla no está visible de entrada. Únicamente se muestra si insertamos una tabla en nuestro documento y la seleccionamos. Esta función permite una mayor comodidad a la hora de trabajar. Pulsando la tecla Alt, entramos en el modo de acceso por teclado. De esta forma aparecerán pequeños recuadros junto a las pestañas y opciones indicando la tecla o conjunto de teclas que debemos pulsar para acceder a esta opción. Sin la necesidad del ratón. Las opciones no disponibles en el momento actual se muestran con números semi-transparentes. Para salir del modo de acceso de teclado, vuelve a pulsar la tecla Alt de tu teclado. Mostrar u ocultar la cinta de opciones. Si haces doble clic sobre cualquiera de las pestañas, la barra de la cinta de opciones se ocultará. Para disponer de más espacio de trabajo, claro. Las opciones volverán a mostrarse en el momento en el que vuelvas a hacer clic en cualquier pestaña. También puedes mostrar u ocultar la cinta desde el botón con forma de flecha que se encuentra en la zona derecha superior. La pestaña Archivo se encuentra destacada en color azul. ¿Por qué? La pestaña Archivo, a diferencia del resto de las pestañas, no contiene herramientas para modificación y tratamiento del contenido del documento. Sino más bien opciones referentes a la aplicación y al archivo resultante. Al situarnos en esta pestaña, se cubre el documento con un panel de opciones. Es por ello que Microsoft la ha llamado, ha llamado a esta vista, Vista Backstage. Las opciones principales son las de Abrir, Nuevo, Guardar, Cerrar Documento. También puedes acceder a una lista de los documentos utilizados de forma reciente. Para salir de la ficha Archivo, haz clic en cualquiera de las pestañas de las cintas de opciones o simplemente pulsa la tecla Escape.